Terminando este año de 2020, es bueno, queridos amigos, que levantemos un poco la mirada para dejarla descansar sobre este mundo apasionante de la cultura, de una cultura que es distinta a todas, porque el mundo de hoy no se parece a ninguno. Las culturas generalmente fueron culturas nacionales o culturas regionales. Uno habla de la cultura griega, de la cultura romana, que fue una especie de traslapo, de transculturación que llegó a Roma y que luego se extendió por toda Europa. Pero en cada sitio tenía sus acentos propios. Uno mira la época medieval y cada forma medieval tiene sus expresiones particulares según la nación de donde brote. La cultura era eminentemente nacional. Y así lo fue. Así lo fue. Uno se pregunta esa floración del renacimiento, ¿qué fue? Pero le pasa revista y todos los grandes capitanes de aquella época cultural, o casi todos, prácticamente todos fueron italianos. Italia produjo la cultura y la produjo también muy concentrada. El fenómeno de Florencia fue un fenómeno inusitado, inaudito. Y de Florencia nacen tantos genios, aparece tanta grandeza y tanto rigor en la cultura del renacimiento, que es en gran parte cultura italiana. Y así las cosas van avanzando por el mundo. Y entonces uno habla de una literatura francesa y uno habla de una poesía italiana y uno habla de una cultura latinoamericana que tiene expresiones a veces un poco universales, como fue la cultura de una literatura latinoamericana, pero vea pues que se meció en la cuna en París. Y entonces allá en París coincidieron Vargas Llosa y coincidieron los grandes novelistas de su tiempo. Vargas Llosa, García Márquez, por supuesto, el autor de la grande traducción del Adriano de Marguerite Yurzenar, a ver si lo recuerdan ustedes y se recuerdan a Rayuela. Bueno, y Juan Carlos Zonetti. Es una literatura latinoamericana, pero es una literatura que se nutre de la gloria de Berlín, perdón, de París. Rayuela nace también en París y nace también en aquella época y es un intento por hacer cultura latinoamericana. Eso sería un experimento especial porque decimos la cultura suele tener tinta regional, suele nutrirse de la vida, del corazón, del alma de un pueblo. Esa es la cultura. Y en este punto de globalización, ¿qué cultura tenemos? ¿Cuál es el alma? ¿Cuál es el espíritu que brota en la cultura? Y aquí es donde nos preguntamos, ¿hay realmente una cultura globalizada? ¿Estamos hablando de una cultura universal? ¿De una cultura que tenga características propias? ¿Oeste es un momento de una dispersión cultural sin antecedentes? Y es sin antecedentes porque no tiene antecedentes la globalización del mundo. Y uno ve a veces poetas japoneses que hubieran bien podido escribir en cualquier lugar de los Estados Unidos. Y uno lee autores norteamericanos que uno no sabe si son norteamericanos o europeos. La cultura ha tenido un remesón gigantesco que tal vez no hemos sido capaces de observar. Y por eso hoy no hay una cultura universal sino una cultura muy personal y muy individual. Y entonces esto viene desde hace un tiempo y un tiempo más o menos largo. Uno ve a los grandes pintores y los grandes pintores uno habla de Miró y dice, pero a ver, ¿dónde estaba Miró y dónde lo puedo encajar? ¿Dónde puedo encajar esas líneas? Y no aparece en ninguna parte que tenga una consonancia con el espíritu de su tiempo, con la Francia de su tiempo. Como sería muy difícil decir que Picasso es un fenómeno puramente español o puramente del norte de España. ¿De dónde es Picasso? Picasso es Picasso y nada más que Picasso. Y Picasso hubiera podido nacer en cualquier parte, pero dio la circunstancia de que nació en España y le dio semejante prestancia a la cultura española. Pero hay una escuela de Picasso, hay unos seguidores de Picasso, hay un mundo, hay un universo alrededor de Picasso. Esa es la pregunta que nos hacemos. Y nos lo estamos haciendo para todo. La música, por ejemplo. Esa música, nos seguimos nutriendo de la música que llamamos clásica, de la gran música, claro que sí. Pero hay una música nueva, propia de una determinada región, que le pertenezca a alguien. Eso que llaman, por ejemplo, el reggaetón. Eso es una música. ¿De dónde? ¿De dónde aparece? ¿De qué se nutre? ¿Qué es lo que significa como expresión de un pueblo? Como expresión popular. No, no. Tenemos que llegar a la conclusión de que estamos en un mundo globalizado con una cultura difusa. Con una cultura muy difícil de precisar. Esos son los grandes contornos culturales. Y eso pasa en todo. Y está pasando, por ejemplo, en los premios Nobel. Uno ve los premios Nobel recientes y dicen, estos premios Nobel son de una determinada cultura. Hasta hace poco lo eran. Vargas Llosa escribía a lo peruano y escribía para el Perú. Y era un regalo de Perú para el mundo. ¿García Márquez lo fue? ¿Quién puede escribir 100 años de soledad sino alguien que haya pasado por Aracataca? Y que haya tenido esa visión de ese realismo mágico que está nutrido de las condiciones costeñas de nuestro pueblo. Pero ahora nos preguntamos y García Márquez y Vargas Llosa y la Rayuela y la obra de Sábato son muy recientes. Y sin embargo, a pesar de ser tan recientes, representan un mundo cultural completamente distinto, grandemente diferente. Vamos a llegar al año 2021. Hemos padecido mucho todos los hombres por el coronavirus. Una manifestación universal. Antes las plagas tenían la bondad de quedarse concentradas en un determinado sitio. Golpeaban a Europa, pero raramente se iban también para el Asia o para el África. Ahora, con las posibilidades de comunicación, las plagas son universales. Y la respuesta a las plagas son universales. Y tenemos una ciencia que se vuelve universal. Y tenemos entonces una expresión cultural que ya no está anclada en un pueblo, que no es la expresión del pueblo, del espíritu de un pueblo. sino que es una expresión universal, difusa, de difícil interpretación. Y eso lo tenemos hasta en ese mundo de la cultura angustiada que nace de la respuesta que el mundo le da a una epidemia como esta epidemia del COVID-19. Cada uno hizo lo suyo, ¿no? Todos estaban trabajando en el mismo sentido, con la misma pasión, con la misma voluntad de darle a través de la ciencia una respuesta al COVID-19. Pero no era ciencia de un lugar como antes. Estimaba que había ciencia y ciencia europea y ciencia de los Estados Unidos y ciencia alemana. Ahora la ciencia es universal. Estamos, queridos amigos, en un mundo de cultura universal. En este decaer ya final del año 2020, tenemos que reconocer que somos ciudadanos de un mundo distinto, de un mundo con escasas manifestaciones de cultura popular, concentrada, individual, teñida de la sangre de un pueblo, para convertirse esta cultura en una cultura difusa, amplia, que está en todo el universo, que pasa por todas partes, que se nutre de mucho y que tal vez no se nutra de nada. Era una reflexión que queríamos hacerles a ustedes en este fin de año sobre este proyecto cultural que nadie sabe de dónde viene ni para dónde va. La cultura de este mundo es muy distinto de la cultura que tuvimos hace muy pocos años. Esa es la única verdad sobre la cultura de la que le hemos hablado a ustedes todos los días desde aquí, desde la Hora de la Verdad.